Avance capítulo 2129, lunes 7 de junio, Abel y Estefanía vuelven a enfrentarse mientras las dudas invaden a los Gómez. A pesar de que Fernando se niega a seguir con la defensa de Beltrán, el coronel busca la manera de poner contra las cuerdas al padre de Cristina para que siga siendo su abogado. Mientras, los Gómez debaten sobre los límites éticos de su lucha por vengar la muerte de Marisol. ¿Vale todo? Por su parte, Estefanía y Abel vuelven a tener un profundo enfrentamiento a cuenta del último encuentro de ambos con Muñoz León, que está a punto de sacar del cesida al capitán. Entretanto, Maika se desborda al estar cada vez más cerca de dar con Simón. Parece que su sueño está a punto de cumplirse. Además, mientras Emma y Manolín intentan encontrar sus caminos, Virginia se muestra espléndida con su pretendiente, pero Fabián recela de él.